Vengo del desayunador Unidos por Miguel Alemán, donde se alimentan 300 niños diarios con desayuno y comida. También vengo del desayunador El Emigrante, donde se alimentan de 200 a 250 adultos mayores de edad y emigrantes que vienen de varias partes del país. El programa Manos que Nutren creo que nos ha solucionado muchos esfuerzos que traíamos que no podíamos. La carga es mucho más liviana para nosotros y el platillo es mucho mejor porque antes dábamos lo que había. Si había puro arroz, puro arroz, dos tortillas, dos tortillas. Y hoy vemos que los niños disfrutan mucho sus alimentos, tanto en el desayuno como en la comida, gracias a Manos que Nutren. En Banco de Alimentos Hermosillo, además de asegurarle el acceso al alimento, también aseguramos la nutrición. Es por eso que en el programa Manos que Nutren ofrecemos platillos y menús cíclicos en donde mejoramos tu presupuesto y tus procesos, además de platillos de mejor calidad. Me gustaría recomendar a Manos que Nutren a los otros desayunadores o instituciones que hacen esta misma labor, porque la verdad, como testimonio o experiencia, yo veo que es mucha la calidad del alimento que estamos dando, mucho mejor que el que dábamos antes. Les recomiendo que es una gran ayuda y la verdad, mis respetos y felicidades a Manos que Nutren.